La noticia del cambio de operador que distribuirá y comercializará la energía eléctrica en el departamento de Sucra a partir de este 1 de octubre fue recibida en Los Ciudadanos con toda la energía positiva. Así quedó evidenciado en un sondeo que realizó Telenoticias a través de su página de Facebook, donde muchos sucreños comentaron sus expectativas que tienen con la empresa Afinia, la cual será la responsable de prestar este servicio. Laureano Merlano comentó, esperemos que presten un buen servicio de calidad para los usuarios y no quede como la que estaba. Adriana Beatriz Aguilar escribió, esperemos que sea para bien. Linita Sofía argumentó, en Antioquia y en especial Medellín, EPM presta un excelente servicio, el fluido eléctrico muy poco se va. Cobros excesivos, apagones constantes, oscilaciones en el voltaje de energía fueron algunas de las quejas de otros seguidores. dejando en descubierto al parecer el mal servicio que venía ofreciendo Electricaribe. Teniendo en cuenta que Afinia y EPM serán las dos empresas que le colocarán fin a Electricaribe, los sucreños esperan que estas entidades puedan mejorar la calidad del servicio de energía. Asimismo, las tarifas, ya que al parecer es lo que más ha venido afectando a la comunidad. Telenoticias para estar bien informado.